Durismo Durismo Mis ojos se me desieron Casi no podía creerlo Era la última vez en verla Y se marchó Y se llegó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando Que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando Que vuelva Se marchó Y se llegó mi alegría Mi esperanza Y también mi pena Esperando 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 Hasta que vuelva Esperando 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 Hasta que vuelva Tocachimbo Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Esperando, esperando, esperando hasta que vuelva Y sigo aquí, en el lugar donde la conocí Esperando que vuelva, se marchó Y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pena Tocachimbo Machete, machete Música Música Música